Sabedores de que en este mes de diciembre mucha gente dispone de dinero en efectivo para realizar sus compras de Navidad y Año Nuevo, la delincuencia se encuentra al acecho de transeúntes y comercios. Y precisamente una pareja de maleantes perpetró un atraco, dejando desvalidos a un humilde matrimonio, que perdió todo el dinero que con gran esfuerzo reunió para la operación de uno de ellos. María San Luis Hernández y su esposo Felipe Domínguez Santos llegaron a la ciudad de Oaxaca, procedentes de Putla de Guerrero. Él esperaba la hora de internarse en el hospital civil para someterse a una operación. Ambos hacían tiempo a una cuadra de senosocomio, cuando fueron sorprendidos por un hombre y una mujer que usando el garlito de solicitar ayuda para cambiar algunos cheques con la promesa de recibir una gratificación, lograron despojarlos de los únicos 14 mil pesos que tenían para gastos de la intervención quirúrgica. En Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, por su parte, se reportó el asalto a dos negocios. Fueron grupos de delincuentes armados los que perpetraron estos atracos. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. ¡Gracias! Mat cartoon Matוכ Matوق Mat CPA BAT Mat yoga Mat Mat